DJs listos, este viernes 6 de septiembre, Back to Disco 34, en Clásico Jalapa. Una noche mexicana, al estilo Back to Disco, DJ Pepe Torres, DJ Guille Soto, DJ Miguel Oaiza, y DJ Resident Clásico, Back to Disco en Clásico Jalapa. Una noche de nivel, viernes 6 de septiembre, que la noche comience. Reserva al 812-9099 y en www.clásicojalapa.com